La irresponsabilidad de los directivos del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit ha causado graves daños a una joven que después de accidentarse y fracturarse la cuarta vértebra cervical no es atendida por el Instituto Mexicano del Seguro Social a pesar de tener derecho y haber pagado en tiempo y forma su inscripción donde va implícito el pago del Seguro Médico. La joven, de nombre Georgina Mejía Rangel, al llegar a la Clínica del Seguro Social el personal se negó a recibirla ya que no contaba con su inscripción ante la institución debido a que los directivos del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit no habían realizado los trámites necesarios por lo que fue trasladada al Hospital Central donde permanece después de ocho días del accidente sin que puedan realizarle la intervención quirúrgica que requiere ya que los familiares de escasos recursos no pueden pagar los 60 mil pesos que se les requiere para la operación. Directivos del Instituto Educativo explicaron que desde el mes pasado se habían mandado las altas de todos los alumnos pero al cometer algunos errores en el llenado de los formularios fueron rechazadas por el Seguro Social. Asimismo, dijeron no saber cuándo podía resolverse esto pero establecieron que sólo es de que la joven la ingresen a la Clínica del Seguro Social y los familiares firmen una responsiva de pago para que sea atendida y operada para que posteriormente que se compruebe que es derechohabiente quede sin efecto esa responsiva de pago pero la realidad no puede estar más alejada que esto pues el IMSS simple y sencillamente se niega a recibirla. Muy bien, mi hija el viernes pasado sufrió un accidente venido de los arroyos se lastimó, se quebró más bien su columna vertebral el cual ahorita hasta ahorita no hemos recibido ninguna noticia estamos arreglándoles el IMSS el cual no hemos tenido respuesta me dijeron que probablemente el lunes ya mi hija estaba afiliada yo pienso que si nosotros nos exigen la cuota al entrar a clases pues también ellos como derechohabientes tienen derechos desde el primer día al número de su obligación y al IMSS. Desde este espacio hacemos un llamado a las autoridades ya que estas acciones han causado serios daños económicos a una familia pero lo más lamentable también han causado graves daños a la salud de la joven la que puede quedar con graves secuelas por el resto de su vida a consecuencia de la irresponsabilidad e ineptitud de los funcionarios del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit. Gracias por ver el video. ¡Gracias!